Quiero escalar Quiero escapar contigo, Javi, este corcel me ahoga, Javi, aquí todos nos rechazan, mas la luna nos ampara, quiero escapar contigo, Javi, el corazón me dice, Javi, que ha encontrado En tus ojos, todas las aguas cristalinas, llenemos nuestras copas, Javi, tus labios son mis armas, Javi, no dejaré que te hagan daño, ni los clavos de la lluvia No me mordas ya, Javi No me mordas ya, Javi, pila No quiero, danioso 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 No quiero, danioso